Aunque el dólar está bajo de precio, esto no ha sido un factor para que mexicanos crucen al vecino país de Estados Unidos a realizar compras. Y es que la ciudadanía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahora prefiere la compra local, aseguran representantes de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, ya que hay mejores precios y calidad en los productos de la ciudad, dejando así mayor derrama. Bueno, el principal factor es que se descubrieron o se dieron cuenta que pueden encontrar productos de buena calidad y a buenos precios aquí en la frontera, en el rubro de gastronomía, en el rubro de todos los enseres que tienen para su casa, todas las cosas que uno consume día con día, los bienes, vemos que hay un repunte. Y prueba de ello es la gran cantidad de tiendas de autoservicio que se abrieron en la localidad. Quiere decir que hay un repunte. La gente está volcándose a Nuevo Laredo y están dejando de cruzar Estados Unidos. Con la baja del dólar, esta situación, aseguran empresarios, es positivo para la economía mexicana. Además, el tiempo de espera en los cruces internacionales es prolongado, lo que desalienta a mexicanos para cruzar. La verdad es que si tú quieres cruzar, los tiempos de espera para cruce son más largos. Entonces no es una gran facilidad. Sí sabemos que ha habido un incremento, pero lo ves en las placas. Cuando te acercas al puente, ves placas foráneas. Era la diferencia de precios. Claro, a veces cuesta lo mismo aquí, pero hay más calidad. A lo mejor eso impulsa a la gente a echarse la vuelta al otro lado. Cada vez menciona que los fines de semana se registran largas fieles de ciudadanos locales que buscan cruzar a la vecina ciudad de Laredo, Texas, pero mayormente de visita con familiares. Con imágenes de Gil Rodríguez. Para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias!